VINETA VINETA ARAE LILA OH MEREI LILA ARAE AJA MERII VAAHO MEH AJA NAZNI KUL BADAN AAKEHMAKHANA DECK LIE PYAR SE AYUSA QUYA TORPANA ARAE NAZNI KUL BADAN AAKEHMAKHANA DECK TOO PYAR SE ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Oh, my way! ¡Oh, yo soy tu cabrae, tu rey! ¡Oh, mi amor! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!